Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar con esta gran historia de Spyro, el Spyro 1, como queráis llamarlo, vamos a ir al Valle Oscuro, sin más demoras, sin más dislación, Valle Oscuro, o sea que va a ser de noche, mira, voy a ver el juego por primera vez de noche, a ver como se ve. Va a ser genial. Muy bien, vamos a ver. Oh, precioso. Ya te digo, vale. Vale, tengo entendido que hay que darle a este así, vale, perfecto. Uno menos. Vamos a ver. Vale, estos con escudo, no me dais ningún miedo, señores. Vale, este hay que darle con el fuego tal cual. A ver, enciende el fuego. Bueno, pues otro lo que le vamos a hacer. Ahí hay un cofre que tiene pinta de que es con llave. Vamos a intentar conseguir la llave. Vamos a mirarlo, sí. Estas con llave. Cofre dorado, eh. Fíjate tú. Ja. Fallaste. Qué feo que soy, chicos. Madre mía. Coge eso. Coge estos dos. Spark. Esa también. Ahí está. Vale. A ver qué dragón es este alban. Anda, eres tú. No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables. A mí no se atreven a molestarme, pero aquí va un consejo. Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos. Vale, lo tenía entendido. Bueno, ya lo hemos visto antes. Quedo yo haciendo así, cornadas. Cornadas varias. Vamos a ver qué hay por aquí. Tengo intriga. ¡Otra! ¿Me lo he cargado? Ah, claro, porque lo he pillado por detrás. Vale, vale. Hola, chico. Ahí te quedas. Oh, bonita sala. Parece mágica. Venga. Oswin. Menudo secreto. ¿Y cuál era la acción? ¿Qué hemos dicho que era? No, no. Este se mueve. Ah, vale. Acción es triángulo. O sea, triángulo y griega. En mi caso. ¡Ada, mira! ¿Dónde estaba la llave? Perfecto, perfecto, perfecto. Este juego, sí, chicos. Ya sé que está en Play 4 y me diréis... ¿Y por qué eran subes de Play 4? Pues mira, chicos. Ya lo dije hace tiempo. Y en preferencias de consolas yo tengo preferencia a la Xbox. Me gustan todas, ¿eh? Y quiero tener todas. De hecho, solo me falta por tener la Nintendo Switch. Por el resto tengo todas las consolas. Vamos a abrir el cofre, creo yo, antes de seguir, ¿no? Antes de irme de aquí, quiero llegar a saltar ahí, creo. Mira, ahí también hay para saltar. Eso se irá por otro sitio. Y esto será por aquí. A ver. Vale, ya sé cómo se deja de planear. Perfecto. Pues eso, lo he dicho, chicos. Por eso lo estoy subiendo de Xbox, porque es donde tengo todos los juegos. Vale, ábrete. Muy bien. Yo creo... Tiene muchísima pinta, chicos, de que completemos todos los niveles al 100%. Eso espero yo. Lo mejor solo se sube desde aquí, ¿eh? No estoy seguro, es posible. Yo creo que voy a subir por si acaso... Sí. Una vida más, ya llevamos 11. Mira, estamos a punto de conseguir 12 vidas. Con los puntitos esos. Pero bueno. Vale. Que aflojuchas que soy. Vale. Eso fuera. Ahí estamos. A la esparca, a comer. Cógeme. Vale. Vamos a abrir este dragón a ver quién es. Darius. A los enemigos como el Gnorc del mazo no puedes embestirlos, pero una llamanada rápida bastará para derrotarlos. Vale. Mira, parece que hemos completado todos los dragones. Y 100. Creo que hemos hecho el nivel 100% posible. Vaya. Vale, pero disculpadme. Vale, pues... Es verdad, aquí no hay huevos. Vale, pues ya está. Podemos volver a casa. Madre mía, qué nivel más rápido. 6 minutos. De vídeo. 900 gemas. Pues ya se puede comprar algo bien caro. Espiro para que tengamos tanta gema. Muy bien. Nivel completado al 100%. Vamos a echar un vistazo por aquí, aunque creo que ya no había más niveles. A ver. Se puede ver, sí. Vale. Vamos a coger los puntillos estos que me faltan. Ya está. Me falta uno más. ¿Dónde está? Aquí está. Y una vida más. Perfecto, lo sabía. Sabía que era para una vida. Vale. Según eso está completado 100%. Vamos un momento por aquí. Es que así... Tongo un poquito más el vídeo. A ver si esto se puede abrir. ¡Ah, sí! Mira. Tostado. Interesante. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Aquí al solecito. Y así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Me voy a despedirnos a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a hacer tostado. Esta puerta que no podíamos entrar. La boca esta de dragón. Y yo creo que con esto y un bizcocho... Nos vemos en la siguiente parte. A ver. Espiro. A la mercy. Como los gatitos. Y los perros. Es que es tan mono. Así que nada, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.